El tratamiento de enfermedades en el continente americano acogió durante el periodo histórico previo al descubrimiento por Europa a todo tipo de sociedades, culturas y civilizaciones. Existieron ejemplos de la medicina neolítica más primitiva, de chamanismo y de una medicina técnica alcanzada por los mayas, los incas y los aztecas durante sus épocas de máximo esplendor. Las culturas precolombinas en el ámbito sanitario se trataban de una mezcla de religión, magia y empirismo para luchar contra los males. La magia debía su importancia a que se creía que muchas enfermedades eran provocadas por encantamientos de enemigos o atribuido a castigo divino, por tanto, debían de curarse con métodos mágicos. La enfermedad significaba una pérdida del equilibrio entre las influencias favorables y desfavorables y había que buscar la causa de este desequilibrio. Y surgió la existencia de individuos especialmente vinculados a los dioses, capaces de ejercer las funciones resanadoras. Los chamanes eran una institución indígena que reflejaba conceptos cosmológicos, psicológicos y normas raciales que recurrían a trances hipnóticos en sus actuaciones curativas. El chamán era considerado parte de sacerdote y parte hombre y se caracterizaba sobre todo por el uso de drogas alucinógenas tanto visuales como auditivas o sensoriales para entrar en contacto con el mundo de los espíritus mediante trances personales, psicoestimulantes o elocinógenos precursor de la anestesia. Entre las plantas medicinales más usadas se encontraban la coca, el yagué, el yopo, el pericá, el tabaco, el yopo, el curare y algunas plantas como agentes anestésicos. El hechicero establecía diferencias tanto por el actuerdo ceremonial como su modo de vida. Sus adornos eran un medio para destacar su personalidad, a la vez que trataban con su aspecto terrorífico para manejar a los demonios. La función del curandero, hechicero y sacerdote recaía en la misma persona. En ese nuevo mundo un modelo basado en el engaño era el hechicero que con gestos rituales se arrodillaba al lado del enfermo, masajeaba la parte enferma y simulaba extraer mediante su opción la causa de la enfermedad. Y ante la familia reunida del enfermo sacaba de su boca con gestos exagerados, piedras, pequeños sapos y cosas raras a las que atribuía la enfermedad. El médico maya era propiamente un sacerdote especializado que se agrupaba en normalidad. Y un saber crecía. Era heredero de los dioses. Cabe destacar el desarrollo farmacológico reflejado en más de 400 recetas compiladas por Rolls. Los hechiceros eran considerados un estrato profesional más bajo. No pertenecían a la casta sacerdotal. En su función se limitaba a fracturar sangría, curar heridas, apestura de accesos y reducción de fracturas. La comadrona hacía sentimientos del embarazo. Es destacar el uso de ositócicos como estimulantes para la contracción uterina, presentes en una planta, el cibapal. Entre los incas se encontraban médicos del inca, Ampi, Camayó, y médicos del pueblo, jamás más, con ciertas habilidades quirúrgicas fruto del sacrificio ritual que daba una experiencia, así como un extenso conocimiento herboístico. Entre los aztecas se estableció una diferencia entre el médico empírico, equivalente al barbero medieval europeo, y el médico chamán, más versado en procedimientos mágicos. Incluso, algunos sanadores se podían especializar en áreas concretas, encontrándose ejemplos en el Códice Magiravecci de fisioterapeutas, comadronas o cirujanos. El traumatólogo o compenetor de huesos era conocido como experto, sobre todo en heridas y traumatismos producidos en combate. La civilización azteca desarrolló un cuerpo de conocimientos médicos extenso y complejo, del que quedan noticias en dos códices, el Códice Según y el Códice Badiano, que compila buena parte de las técnicas conocidas por el indígena Martín de la Cruz, que incluye un curioso listado de síntomas que presentan los individuos que van a morir. Entre los aztecas, el ser sanador se conseguía por carácter hereditario. Los padres transmitían a los hijos sus conocimientos médicos, que no podían ir en práctica hasta que no desapareciera el antecesor. El tratamiento que aplicaban dependía de la causa que lo había producido. Si se atribuía que la enfermedad era debida a una causa sobrenatural, el tratamiento sería por procedimientos mágicos, poniendo en práctica medicación empírica, cuando creían que determinadas hierbas, fármacos o maniobras eran eficaces. Moctezuma tenía un vivero real de plantas que abastecía todo el reino. Aplicadas en diarreas, abortos, narcóticos, purgantes, vomitivos y sudoríficos, junto con un ingüento para las asociaciones de la piel. Los incas aplicaban mucho el uso de las plantas para curar, y también el polvo de la corteza de quina, que lo usaban para el tratamiento del paludismo. También huchaban la hoja de coca, que la empleaban como calmante y como estimulante. En ningún códice azteca se describe la existencia de epidemias, y la primera en devastar la ciudad fue la viruela, que apareció después de la llegada de los españoles. Francisco López de Gomara, en su Historia General de las Indias, nos relata las prácticas médicas que en aquella época se hacían. A los sacerdotes les llamaban piaches. En ellos estaba la honra de las novias, la ciencia de curar y la de adivinar, invocar al diablo, y son magos y nigománticos. En las prácticas religiosas usaban medicamentos como el peyote o el teononquil, que contienen sustancias nocivas activas como la mezcalina y la psicolina, procedentes de un hongo, para condicionar el estado psíquico del sacerdote. Las heridas, en general, se limpiaban y cerraban con hierbas astringentes o con sustancias obtenidas de huevos de diferentes páginas. Luego se tapaban con plumas o vendas hechas de piel de animales. Curiosamente, también practicaban la trepanación en seres humanos, para que salieran los malos espíritus mediante las profanaciones en los cranos.